En los últimos 15 años ha venido liderando el ranking de reclamo, excepcionalmente sigue ocupando los primeros lugares, pero en los últimos dos años, debido a la crisis económica, los incrementos en los precios y los planes, tanto planes de ahorro como créditos UBA, ha pasado a un segundo lugar, pero no deja de ser uno de los servicios con mayor rentabilidad, mayor utilidad, que menos inversión realizan en nuestro país y obviamente que más incrementos se le ha otorgado. Como conversábamos recién, se le han otorgado más de un 70% en lo que va de un año, del año 2019, y más de un 340, 350 en lo que va de esta gestión. La verdad que hay mucha legislación, se ha dictado mucha legislación en la materia, pero poca es la que se aplica. De todos modos, hoy la competencia de libre mercado hace que el consumidor y el usuario tengan tres opciones que hasta el momento no están cartelizados los precios, razón por la cual continuamente vamos a estar recibiendo algún tipo de promoción de otra compañía para pasarnos y demás. Creo que es una forma de negociar también con la empresa y hacer sentir también el poder del consumidor. Es o solicitar la baja del abono o pasarse a otra empresa haciendo la portabilidad numérica con precios más razonables. Y en forma inmediata la prestadora le va a hacer un ofrecimiento para que se quede. Bueno, estamos hablando de las tres empresas que lideran en Argentina que han anunciado para noviembre los incrementos, las tres juntas. Así es, efectivamente se otorgan en forma generalizada, o sea, se otorga el incremento y cada una hace en proporción a lo que cree conveniente o a lo que creen sus costos. Podemos ver que no ha habido una gran variación del dólar en estos días, muy por el contrario, ha habido una pequeña merma, pero sin embargo los precios siguen subiendo. Bueno, en este sentido, ¿en cuánto podemos hablar que está un abono, por ejemplo? Sí, un abono ronda los 450 como para arrancar, entre 350 y 450 dependiendo de la compañía, cantidad de minutos, cantidad de megas para navegar en Internet. Creo que esto hoy las compañías permiten hacer un paquete que sea acorde al bolsillo del consumidor. Es decir, a mi criterio hay que negociar con la compañía prestadora. Si hoy tengo un abono de 900 pesos, hablar, solicitar el cambio de compañía en forma inmediata, a modo de no perder el cliente, se nos va a hacer una contraoferta, manteniendo el nivel, manteniendo la cantidad de minutos y la cantidad de los megas.